A Choker y César de Aquino, la van a su nombre, aguándanme, vamos a empezar a bailar esta noche. Y esta noche quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a todas las cámaras, son un chorro de cámaras. Voy a tratar de anunciar a todos, si alguien me falta, díganme, alcenme la mano y díganme el nombre. Sonideros latinos que nos acompañan, República Sonidera, para Mr. Mato TV, para la Reina Sonidera, Brenda TV. De este lado si nos dicen los nombres de dinastía. Llegó la van a más, mandame la van a sin nombre, negra, aguándame, nandito, dinastía, aguilar, el berri, 76, maldito, ñepeto, paquito, chenlango, pelula, una inseparable, pura chipifanía. ¡Presente, vamos a bailar! Que nos estamos grabando en vivo. Y a todo color, Master Voice, gracias. No puedo olvidarte, no quiero, no puedo, no debo olvidarte. Dejaré el recuerdo. Llegó mi compañero, Calle Neves, Morrachos, de la Meine, Pantos Gordos. Tu cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. El humas, el Borga, el señor Mariano, hasta el sonido camisario. Toda la bala de Samba en la Saga, Pecha, Pantamazo. Pan, 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 pan. ¡Presente, vamos a bailar! ¡Presente, vamos a bailar! Los primos Unos chamacos locos de la U.S. Guanalaymas chulos Del alto Máxima ponencia Con guérmenes Ocino de Luga Llegó Quimpa Nuestro Unos inseparables Venga un sonido a la sombra Indus se acompaña Publicidades Jasper Amor Mandasma Pepe Gaby Ville Familia Candelario Fátima Chavitas que se quedaron en casa La hermosa Selene De Luzgreñas De Clavillera Panamazo Pan, 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 pan Llegó mi gata La abuela de la Roma Panamazo Pan, 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 pan El cuig y su amor Rouse Toda la mano en Ismiguita Chuyas, nines, baño, guanalumbano Churro y su amor flores Y semanables Peluches de guerra Dudusan y si no Uy, Lelo El mamazo, Chapulín Y sus mil amores Julián Unirano, Bernay, nueve Barrio Bravo de Arnalco Chumocito Mario Muro de la Maldita Libertad Airelo Chica Cumbia en Vena Chica Sensación Traviesa Llané Solecito Caleña Chamaco El lobo de San Lucha San Pedro Hermen de Sosito Pande Llegó el Cheto Manilosa Miserioso De Amor De Amor Son Niñas Sin Amor y Nargo Se Baila Brincando Y Jalando Fabiana y su Amor Estela Tristina Rodolfo Pequeño Reyes Tantiago Tantiago Activo Montiquis Menos Momosa Michelle Habana de la Unión Anita Pequeña Gazzabi Amante del Sabor Fuera la única Chica Cumbia en Vena San Juanes y Rodelas Pachi Pachi Su Señora Miriam Ulises Peluche Neguera Chumocito Angelito De la Noche La Habana Más Fantamela Habana Sin nombre Negro Darío Malhecho Nenuco Darío Niñolo Zorra Zorra Sin Matias Matan Miriam San Martín Teno Y Andelo Chery Chocorrol Váyase a bailar Yo sé que me cuesta Y Wicap Pendomil El Enano Miagrado Chichomaco Los tambores Sonidanos Latinos César de regreso Dinastía Burgas Dona Yes Donuca 3 0 Tranqui Edgar Gizmorros Papalona Calle Nadra Nace Niza Guadalaj Machulos Del Alto Dona La Habana De San Donomá Chauca Perros Simbrenos Jujeros Guadermalas Morrinos Yaya Angelito Locos Del Barrio Gore Chonqui Anonomá Chauca Chévez Chavagos Infieles Chico Fuera Ver Arboleda Hermanos Los sanos Allá en la Volkswagen Descarriados De sabor Inolvidable Forever Caño Caño Debe Chocorrol La hermosa Mariloli Daniela Anduán Armando Calito Bosque De Santanita Carpinteria De sabor Cibernético Cibernético Cruzito Camisama La hermosa Carlita Bailonguera De coraza Chica Cumbiamela Producciones Gas Mercado Moreno Mi compadre David Carpinteria De sabor No Que baile la jirafa No quiero dejarte Con inseparable Estrón, Gil, Chimendé Unirón, Pato, Muñe de Miar Van a San Perito, Sacachimal Que bonitos van a San Francisco Todas las bandas de la doble S Vanas de momosa No puedo olvidarte Todos los chicos fantásticos MC Colchón, Pequeño, Brian Tantola, Chamaco, Banderas, Charpes Perros chiquitos, Robert, Chilango Vanas sin nombres, que burleros Oso, Darío Chip y Manía República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Anacuna ya en la cana